buenos días mis amores como están como le amanece como lo trata la vida hoy es jueves 21 de enero aquí en mi país se celebra el día de la virgen de la alta gracia muchas personas hoy van a visitar la basílica de higüey yo hace como un año fui allá bueno yo se lo grabé a ustedes eso fue de mi primero blog yo no lo voy a dejar en la cajita de información es un lugar muy bonito y da mucha paz no necesariamente hay que ser creyente para ir a visitarlo porque ese lugar es hermoso y va mucho turista también a visitarlo pero hay que elegir la fecha por ejemplo un día como hoy van demasiada gente es una fila larguísima entonces si la van a visitar no les recomiendo ir ni un 21 de enero ni un 16 de agosto y hay otra fecha por ahí que no recuerdo ahora que va mucha gente porque una vez yo fui yo he ido varias veces una vez yo fui y fui me parece que fue un 16 de agosto y eso era una fila porque mucha gente que hace promesa y la hace como para ese día bueno hay gente que hasta van de un pueblo a otro caminando es muy bonito todo el ambiente pero si uno no quiere estar bueno y yo supongo que con todo esto de la pandemia de nada un día como hoy ellos la tendrán cerrada supongo o en caso de tendrán su distanciamiento aunque le digo una fecha como hoy es demasiada gente que va demasiada creo que de nada yo quizá hoy ni la abrieron yo me voy a poner aquí arreglar mi camita para irme a hacer chocolate quiero limpiar este espejo porque este espejo chica mire es clava que iba de ese espejo yo no sé lo que voy a hacer con él porque me gusta pero me gusta verlo limpio también sabe entonces dañera a veces me le pone la manita y ahí se la deja pegada y yo también parece que lo empuelco porque yo soy la que más lo abro lo que yo no sé ni cómo que lo empuelco porque yo trato de ser cuidadosa porque yo sé yo sé que tengo que limpiar entonces nada eso es lo que voy a hacer ahora y quisiera más tarde o sea en la tardecita porque ahora en la mañana voy a cocinar ir un ratito al malecón si no hay mucha gente porque puede ser que como hoy es día de fiesta haya mucha gente y si hay mucha gente pues no no me paro pero si quisiera irme a sentar un ratico ahí respirar un poquito ahí con un poquito de yo a mí me encanta cuando yo iba a caminar que ya pronto si dios quiere voy a empezar puede ser que ya esté lunes porque el doctor me dijo que sí que ya también podía empezar a caminar yo a veces llegaba hasta el malecón y allá y respiraba al principio yo caminaba allá pero después que cerraron la mitad y nada más dejaron la mitad abierta pues demasiada gente en ese pedacito que yo dejaron porque antes yo iba allá iba con una amiga que lamentablemente ya no está con nosotros entonces después yo decidí caminar nada más hasta la iglesia pero a veces de la iglesia llegaba hasta allá hasta el malecón eso le hace demasiado bien a la salud chicas si ustedes tienen cerca un mar yo se los recomiendo que vayan y respiren y cojan todo ese yodo eso no ayuda mucho pues lo voy a dejar déjenme terminar aquí rapidito y me hace ese chocolate porque amanecí con hambre lo que yo más disfruto de reglar mi cama es poner esta manta ahí yo duro cuando tengo tiempo porque estoy muy rápido y lo hago ya lo que es amigo pero cuando yo tengo tiempo me de ley te duro par de minutos organizando o sea acomodándola esta manta y me encanta y lo económica que le encontré chicas lo económico en 100 veces que siempre son menos de dos dólares yo he vuelto ahí porque hay veces cosas usadas y yo he vuelto pero no he encontrado ellos venden todo muy caro yo no sé qué caro yo encontré eso a ese precio pero las decoraciones que ellos tienen que mucho están atarrota y la venden de cara yo no entiendo esa gente hay muchísimas cositas quilladitas y la y jarrones yo compré un jarrón que yo se lo dije a ustedes que me salió más caro que en la tienda nuevo eso a mí me dio un pique eso cuando yo vi eso y entonces yo a veces paso averiguo a ver qué tal pero no dije que voy a dedicar voy a comprar para tal lugar porque sé que venden caro y ese día que fui a buscarle algo una amiga hayan varias mantas y yo empecé a investigar a averiguar cosas y encontré esta y dije ay no me la llevo y pregunté el precio primero porque como le digo son careros miren mis amores yo encuentro que me le da un toque bien bonito como que hace la diferencia ya preparé mi chocolate miren está calientito y aquí puse una galletita integral es lo que voy a desayunar es lo que voy a desayunar así que provechito si ustedes están comiendo para que ya estoy preparando unos molondrones para guisarlos lo estoy sofriendo voy a ponerle un poquito de agua yo le voy poniendo de poquito de poquito eso me lo enseñó una amiga y hasta que se cocine con ese poquito de agua yo lo voy a tapar y ya después le voy poniendo hasta cocinar yo no sé pero yo como que me hice estar ella como cuadra si se fijan no tiene el arquito ellas son diferentes por naturaleza son diferentes pero yo a veces me la maquillo bastante bien pero hoy hoy como que me salió cuadra yo estoy fregando un poquito de trate ya son las 12 hice los molondrones y tengo un trigo ahí yo no como molondrones entonces yo voy a preparar para mí un pescado que tengo ahí eso es lo que voy a hacer y no quiero tampoco trigo voy a hacer bien hago unos fritos de plátano o hago agua que sea rápido porque no voy a ella para el malecón mi esposo me llamó que él va para un campo entonces lo que voy a hacer es irme con él miren esto que me regalaron para yo hacer una manualidad es súper eso es cartón pero es súper fuerte fuerte ahí vino como un whisky fue lo que yo pienso es pintarlo no sé cómo hace como un arroz mire para poner de esas flores que son largas quedaría perfecto lo que voy a ver como lo pinto de qué color que quede bien bonito porque este cartón le digo aguanta lo que sea es duro y otra cosa miren esta taza la voy a fregar ahora porque porque me la trajeron hace un ratito y es tan preciosa ahora para san valentín ahí yo voy a tomar mi té mi chocolate ustedes saben que para cada temporada yo tengo una taza y ahí hay que tomar mi chocolate y mi té pues bien estoy fregándose un poquito de trate para ver que preparo para mí porque ya lo de ella está listo hay un vídeo que yo edité anoche y lo puse a subir y se subió de una vez porque déjenme decirles que mi internet para que yo no lo esté criticando ha estado bien de anoche para acá eso para que yo no hable más de él porque yo nada más hago criticarlo entonces él dijo ay espérate me voy a arreglar y se me subió el vídeo entonces voy a ver si se lo publicó esta noche esta noche no tardecita no miren cómo que viene el jengibre lleno de tierra yo lo que hago que lo pongo un rato en agua y y después agarra un cepillito y lo se lo paso y lo dejo limpiecito lo dejo blanco pero mire déjenme sacarle uno miren cómo está este está limpio de este lado se ve más sucio o sea que está limpia como viene porque mira déjenme ver este está más sucio este tiene más tierra si miren este que tiene más tierra entonces yo lo dejo en agua un ratico para que esa tierra se le ablande y después se lo quito bien y me queda blanquito para yo hacer mi cama a mí me encanta el jengibre yo le quería dar un toquecito de san valentín a mi cocina pero lo que pasa es que me hubiese gustado dárselo en tono rosa como hice con la sala que le puse muy poquito rojo y no tengo para hacerlo así rojo si tengo se lo podría hacer en rojo pero es que yo estoy saturada de rojo en diciembre yo cogí mucho rojo entonces ahora quiero como descansar no la vista quiere descansar no quiero más roja que en la casa no yo no sé cómo hay gente que pone una decoración y dura el año entero con esa misma y no se cansan yo la pongo y yo ya al mes la navidad en su momento no me cansó le voy a ser honesta yo la disfrute al máximo lo que dure porque yo decoré temprano en navidad y porque aquí en mi país ya en octubre se empieza con todo lo que es navidad porque aquí ustedes saben que no celebran nada de eso del otoño ni de jalo y nada de eso entonces la navidad empieza bien temprano y yo lo disfruté y no bueno mi arbolito yo lo quería hasta dejar ahí ah mira daniel es un nuevo color pues bien entonces pero ya cuando llegó el momento que la quite ya como que ahora pone más rojo entonces no tengo para poner rojo en la cocina si no si la decoraría si le daría ese toque de san valentín sería el rojo y no no quiero eso no no prefiero dejarla a mí me gustaría que aquí en mi país hubiera una tienda como allá en Estados Unidos que se llama Dollar Tree eso tiene muchas cositas bonitas muchos detallitos bonitos y baratos aquí en mi país las decoraciones son muy caras muy caras cuando yo veo pero mire lo que les decía donde venden cosas discusadas de segunda como le dicen allá son carísimas y esa se supone que ahí debe ser más barata y esas son las que son caras porque también yo lo entiendo a ellos ustedes saben ellos tienen que pagar mucho para traerlo para acá eso debe ser yo supongo que debe ser eso que tienen que pagar mucho porque muchas de esas cosas porque muchas de esas cosas ellos las recogen y allí en Estados Unidos yo veo canales de eso de personas que recogen cosas que hay en la calle y eso mismo hace mucho aquí en mi país que recogen cosas allá en Estados Unidos y la traen para acá para venderla o sea que les sale gratis porque allá botan muchas cosas buenas hay lugares donde venden estufa y nevera y todo eso que la traen de allá afuera y es así que la recogen la traen y la ponen bonita si no están si están media viejita la pintan y la venden y salen muy buenas también yo veo que venden bicicletas muchas cosas a Daniel mismo le compré yo una bicicleta así en un lugar que recogen cosas allá y la traen entonces tú la pinta lo pones bonito en caso de que ellos no lo hagan porque muchos lo venden así mismo otro no otro lo invierten y así lo venden más caro y yo supongo que ellos cobrarán tanto y por eso quizás cuando traen para acá eso todas esas cosas pues le cobran mucho eso es lo que yo pienso porque es que no hay otra cosa no no hay otra justificación son las 2 de la tarde o sea van a ser las 2 son las 1 y 50 y ya vamos saliendo mira qué bonita esta casita hay coche 100 años ya que bonita aquí se crían los bueyes mira donde están para ellos entonces llevarlos para allá para que hay muchos caballos ¿eh? muchos caballos allá le digo yo a Carlitin el otro día vamos a ver bueyes por el camino cargando caña y cosas Carlitin que tu nota en esos animales en esos bueyes y dicen oh que como que están tristes como que no tienen expresión así y es verdad porque que y ves ah tu sabes por qué porque lo escapan ellos no tienen testigo ay hombre y para que le hacen eso para que estén tranquilos pierdan la bravura no piensen en mujeres ni nada tú le ves la mira tú lo ves así como tonto ay le quitaron la mitad de la vida ay hombre pero esos toros cuál es la misión de ellos eso es para los que venden para a la caña a la caña y tú lo ves a la caña entonces de todas maneras cuando ya están viejos el central no es que los pierdan lo venden como carne pero también ellos tienen el salami y lo hacen de esos toros viejos ay tú sabes los animales que ellos crían tienen cría de los animales por lo que quieran miran esos perritos miran esos perritos pero el grande está flaco o sea la perrita porque es una perrita y el chiquito es su bebé míralo allá está babando la teta hay guayaba ahí ya llegamos este campito se llama platanito dime una que buena pero cógela tú esa guayaba se ve que son agrias recogimos mucha guayaba miren y creo que a esto le llaman platanito porque miren hay mucho plátano allá sembrado déjeme ampliar esperense ajá y también gallinas gallinos si mamá yo te voy a hacer esto es mejor que tú te pongas a comer guayaba sino me la voy a terminar comiendo entera no no yo no te la puedes comer todas porque para si pero para los dos miren qué chulos están los banquitos miren qué chulos están los banquitos pues entonces esas dos son mías coge dos toma toma esta dos mira dos y grandes te la dejo ya me quedo conectado coca más yo veo una que está alta pero amarilla también miren la cocinita en los campos siempre las cocinitas son así fíjense ahí está la cocinita la casa está aquí no están juntas nunca nosotros no tenemos que decirlo mi amor si no decimos primero doble 6 si no tiene doble 6 doble 5 si no está doble 5 está doble 4 así es tú puedes salir porque yo no tengo ni doble 6 ni doble 5 Daniel y yo aquí encontramos unos dominos y estamos jugando miren esa mata de gigüero oh eso sí que es más gigüero ajá de eso se hacen unas cantinas y rico que se comen esa cantina de gigüero gigüero no es gigüero es gigüero ay tiene mucho y también se hace remedio para para tratamiento para la cabeza para crecer el cabello para apretarlo algo así Daniel me está ganando me ha dado una paliza bueno ahora voy nada más hago de sin paso ese Daniel es un duro jugando dominos mire lo concentrado para darme el paso ya no voy está bien tú no vas no vas juega tampoco capicuja que bien miren yo tenía doble 5 muerto muertecito capicuja ay no Daniel yo no voy a jugar más no porque yo no he ganado ni una eso es lo bueno de ser bueno y entre mami que paliza sí y yo estoy contando miren la escuela que tienen acá mira creo recordar así de menos edad que Daniel sí de mucho menos cruzar eso ahí tiene un río que hay para allá abajo sí se siente fresco se siente frío este sonido es relajante tú sabías cómo suena el agua está fría verdad el agua bonito ese rollito y cristalina este lago y hay mucha caña en la carretilla mucha 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 carreta donde ellos llevan toda esa carreta allí a la grúa todo eso lo convierten en azúcar en la grúa se pesa y a la vez la ponen en los vagones y los vagones la llevan para el centro